Y el Partido Revolucionario Dominicano realizó un diacrucis por diferentes calles de esta ciudad de La Vega. Todavía sigue insistiendo que hubo fraudes y que la Junta Central Electoral no le ha dado ninguna respuesta en estos que dicen que fue un fraude. La Constitucción Santa Cruz se limita al mundo, tomado del libro del tropeta Isaías. Pobres de aquellos que dictan leyes injustas y ponen por escrito los decretos de la maldad. Dejan sin protección a los pobres de mi país, roban a los pequeños de sus derechos, dejan sin nada a la viuda y despojan al huérfano. Y dice la Biblia, cuando el impío gobierna, perece el justo y no estamos llorando de frota. Queremos reclamar lo justo, los derechos de Paulo Ruiz, transparencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.